¿Qué tal? Muy buenas tardes, como lo anunciamos desde el viernes a partir de hoy, refuerza el equipo de Deportes Hora 13 Noticias, nuestro colega y amigo Jorge Elíez, el campuzano más conocido como el espectacular campuzano. Así que Jorge, bienvenido nuevamente a esta, a su casa, que por varios años lo tuvo en el set de noticias. Qué bueno verlo regresar después de 16 años. Después de 16 años, muchas gracias Carlos Ignacio, a usted, a todos mis compañeros y en general a toda la gente que hoy me permite volver. Cuando me fui le prometí a Laís Vargas, nuestra directora en ese momento, que un día volvería. Hoy estoy cumpliendo ese sueño. Lo mismo de compartir con Lucho Escobar, un magnífico compañero y presentador, y César Álvarez. A todos ustedes muchísimas gracias y ya estoy a disposición. Pues bienvenido de nuevo a La Verdad y aquí los grandes beneficiados son nuestros televidentes con un equipo de deportes reforzado por tres señores presentadores. Ya más adelante tendremos a Jorge Elíez, el campuzano aquí en la sección de deportes. Y vamos entonces con las noticias.